Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Mexley y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy te voy a estar dejando cuatro formas de preparar huevo para tus desayunos. Espero que las intentes y te gusten mucho. El día de hoy voy a estar haciendo huevos con nopales en salsa roja. Aquí tengo los ingredientes. Ya estuve cortando en cuadritos los nopales y los puse a hervir por unos minutos. En un sartén voy a echar un poquito de aceite y después voy a agregar los nopales para empezarlos a freír. Los voy a mover un poco en lo que se frían. Voy a estar ocupando cuatro huevos y los voy a echar en esta taza para después batirlos con un tenedor. Se los voy a agregar a los nopales y voy a agregar un poco de sal y pimienta al gusto. Voy a estarlos revolviendo hasta que estén cocidos. Para hacer la salsa roja voy a poner a hervir unos cuatro ojitos. tomates, cebolla, un chile y un ajo. Una vez que ya hayan hervido los voy a pasar a una licuadora y le voy a agregar una taza de agua y voy a proceder a licuarlo. Una vez que ya está cocido nuestro huevo vamos a agregar la salsa de jitomate, le vamos a agregar sal y consome al gusto. Vamos a dejar que hierva por unos cinco minutos para que agarre sabor. Y ya está listo para servirse. Yo lo voy a estar acompañando con aguacate pero puedes acompañarlo con lo que más gustes. El día de hoy voy a estar preparando huevo con jamón. Yo ocupo pechuga de pavo y voy a estar poniendo tres rebanadas para dos huevos. Las voy a estar partiendo en cuadritos. Voy a agregar dos huevos en esta taza y los voy a batir con el tenedor. En un sartén voy a agregar un chorro de aceite y voy a agregar el jamón en cubitos. Lo voy a mover hasta que se fría un poco y quede un poco dorado. Ahora le voy a agregar el huevo y voy a comenzar a moverlo hasta que esté cocido. Me voy a estar preparando un sándwich con el huevo. Voy a agarrar dos rebanadas de pan y le voy a poner mayonesa y voy a agregar el huevo. Voy a pegar el huevo. Muy bien. Gracias. Gracias. Y en un sartén voy a agregar un chorrito de aceite y voy a agregar mi espinaca para empezarla a freír. Voy a agregar dos huevos y los voy a batir. Una vez batidos los voy a agregar al sartén. Voy a asegurarme de que se cubra toda la base del sartén y voy a agregar sal y pimienta al gusto. Voy a dejar que se cocine de un lado y una vez que ya esté cocido lo voy a voltear para que se cocine del otro lado. Una vez que ya esté listo lo voy a sacar y lo voy a estar rellenando con aguacate, pero tú puedes ponerle lo que más te guste. El día de hoy voy a estar haciendo huevo con ejotes, entonces ya tengo aquí mis ejotes cortados y hervidos y un poquito de cebolla. En un sartén voy a agregar un chorrito de aceite y voy a proceder a agregar la cebolla. La voy a sofreír. Después voy a agregar los cejotes y los voy a mover para que se mezclen con la cebolla y se frían un poco. Voy a agregar directo en el sartén dos huevos, les voy a poner sal y pimienta al gusto y los voy a estar mezclando con los cejotes hasta que estén cocidos. Voy a agregar la cebolla y pimienta al gusto. Voy a agregar la cebolla y pimienta al gusto. Voy a agregar la cebolla y pimienta al gusto. Y ya están listos para servirse, los puedes acompañar con lo que más te guste.